...menos sofisticadas que los GPS, pero también pretenden estar al servicio de la comunidad. Después de años, en el limbo, una ley quiere regularizar las radios libres y comunitarias. Se tramita esta semana en el Senado, pero el texto no convence a estas almas libres del dial. Mañana saldrán a protestar porque creen que su supervivencia corre peligro. Están en otra onda. Ponen la música que quieren y por sus micros pasan voces anónimas, no locutores estrella. Son las radios libres y comunitarias que ocupan desde hace años puntos del dial para emitir sin ataduras de manera alegal, pero legítima. Nos acercamos a conocer una de las más veteranas. Desde el año 86 y en el corazón obrero de Madrid, lanza sus ondas Radio Vallecas. Radio Vallecas está en una situación de que no tiene licencia tampoco. Entonces, no tiene permiso para operar en el espacio radioeléctrico, como están el 80% de las emisoras. Y no es porque no lo hayan intentado. De las 150 radios libres y comunitarias que hay en España, solo una en Valencia tiene permiso para emitir. Algunas comunidades, las que conceden las licencias, llevan 20 años sin sacar ni una a concurso. Otras siguen criterios comerciales para repartirlas cuando no lo hacen a dedo. Las radios ciudadanas, además, dicen que están en desventaja porque se les pide los mismos requisitos para emitir que a las grandes cadenas. Se nos ha ido excluyendo de los diferentes repartos de frecuencias, argumentándose en cuestiones técnicas, en cuestiones legales. Y al final, en los concursos de adjudicación, todas las emisoras se las acaban dando a emisoras comerciales. El proyecto de ley audiovisual que tramitará en febrero el Senado, reconoce por primera vez la existencia de estos medios. Pero al mismo tiempo les pone la zancadilla, limita su presupuesto y no garantiza su supervivencia. En el otro extremo, países como Argentina o Francia reservan un tercio del dial a la radiocomunitaria. Los relatores de la libertad de expresión de la ONU, la OSCE, la UNESCO, están muy a favor de que estos medios estén presentes en la sociedad, que la sociedad tenga acceso a estos medios y que los estados y los gobiernos reconozcan la labor que están haciendo. Las legislaciones anteriores que de alguna manera nos recogían, al final no nos han servido para nada. Entonces, sí que queremos reivindicar a las administraciones que se tomen este tema en serio y que le den ya por fin una solución. Del 87.5 al 108 de la FM, el espacio radioeléctrico es una jungla en la que difícilmente conviven radios comerciales, públicas y piratas con las comunitarias. Emisoras que no se miden por su audiencia, sino por el beneficio social que aportan. No quieren ser ocupas del dial, solo caber en él y que sus voces no se pierdan entre tanta interferencia.